¡Muy buenas! ¿Qué tal? Soy Camino 39 de novedad que estamos en un nuevo capítulo de las aventuras de Camino Bueno, el otro día terminamos... terminamos empezando... que me quedé trabado porque sonaba tan raro Pero bueno, terminamos empezando con el Botania Nos quedamos buscando esa margarita pura y menos mal que fue al final porque si no me hubiese pasado Bueno, no hubiese hecho, pero sí que hubiese tardado un poco más, hubiese estado más tiempo buscando esa margarita pura Que es una flor que necesitamos para comenzar a hacer cositas con el Botania Y claro, no la encontraría por ningún lado porque no se encuentra, sino que se... como que se crastea, entre comillas Por cierto, el emite quest lo voy a dejar un poco apartado, ¿vale? porque aquí sí que tenemos los dos boss más Pero esto ya lo hemos derrotado y como no nos dan un beneficio muy grande Y más nos cuesta que... es más el costo que nos da prácticamente de tiempo Porque me pego un ratazo para matarlos Pues lo vamos a dar pendiente si encontramos algún objeto, algún bloque de ellos Pues de un boss nuevo, pues sí que lo mataremos, pero por ahora lo dejaremos apartado Y el forestry, pues ahí va, vamos a echarle un vistazo Creo que desde el último capítulo no es que haya avanzado mucho ¿Vale? Bueno, esto lo voy a aprovechar para meterlo aquí Esto por aquí Y esto por aquí Vale, sigo obteniendo zánganos de... De... de comunes y cultivated Y aquí esto vale ¿Un huevo? ¿En serio? ¿Un huevo? ¿Cómo me va a dar una vez a un huevo? O sea, no tiene... no tiene ningún sentido ¿Cómo me va a dar una vez a un huevo? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? O sea, no lo entiendo para nada No lo entiendo Un huevo, tío, ¿cómo me va a dar una vez a un huevo? Bueno, ya está, ya pasó A ver, Dios mío, un huevo ¿Qué? ¿Qué surrealista? El huevo lo voy a guardar, o sea, esto es increíble A ver, la princesa La princesa ya está estabilizada Por dos, vale Sí que tiene un efecto malo, yo creo Pero no me preocupa mucho Es innovel, así que nunca la vamos a perder La leporina O sea, este drone, vale Este drone es estable Y este de aquí Estable también Así que me quedo con uno Y ese ya lo puedo poner Voy a poner uno Voy a dejarlo por ponerlo Bueno, aquí teníamos otra leporina Esta es otra que conseguimos O sea, conseguimos estabilizar esta en realidad Vale, guay La voy a poner aquí Esta princesa no la voy a utilizar Está muy guapo el color, eh O sea, el color así en plan Como brillante Está muy guapo Eh A ver, Capirón ¿Qué piensas que ibas a hacer? Ah, vale Iba a coger un Aquí un cartel Que me tengo que ahorita traer un par de carteles más Porque no llevo Eh, era este, ¿no? A ver, la antorcha lo voy a poner aquí a un lado Y aquí voy a ponerle leporina Voy a dejarlo ahí por obtener Porque seguramente nos haga falta en un futuro Para hacer alguna cosa que queramos hacer Así lo voy a dejar así Esto Eh, nada Aleatorio Lo que quiero sacar de aquí es esto Estabilizar una común Vale, estas son comunes estabilizadas Voy a ver si la princesa estuviese estabilizada Eish Vale, voy a meter una con esta Y este zángano Vale, este zángano no me interesa Este tampoco Y este tampoco Voy a intentar estabilizar Lo que estoy intentando Estabilizar esta princesa Que es Innoble Eh, por lo tanto Es una princesa guay Por cierto, tuve que coger alguna princesa más Innoble Por si necesitamos hacer alguna más Y la idea es Eh Con esa Si esta la conseguimos estabilizar Pues utilizar Utilizar Si Utilizar esa Vale Esta Si conseguimos Si Vale Es porque Eh Me quedé trabado Porque aquí tenemos una pristine Vale Esta princesa O esa reina Es pristine Y llegará un momento En el que no nos dé Ninguna Princesa Vale Entonces Se nos fastidia Ahí Por ese lado Las comunes No podríamos seguir reproduciendo comunes Pero aquí si Vale Aquí si podríamos Con esta si podemos seguir Porque es Innoble Entonces digo No Pues utilizamos la La pristine Para conseguir la noble Pero Entonces tendríamos una noble Que es pristine Y se podría perder Entonces es mejor utilizar Esta Innoble Para intentar conseguir Una pristine Entonces cuando tengamos aquí Una princesa Que sea común Común Eh Innoble Pues coge un zángano Común Un zángano Cultivated Cultivated Osea estabilizado Y Puro Estabilizado Vale Todo es igual Eh Para intentar conseguir Una princesa noble Una princesa Y zánganos noble Puros Vale Cuando tengamos nobles Pues iremos a por el otro Vale Y así poquito a poco La verdad que es bastante lento Bueno Bastante Muy 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 lento El proceso Pero es lo que hay Osea Es la forma de hacer Este huevo Que me lo quedo Uh Es surrealista Osea Que me den otra cosa Pero un huevo Digo No se Que me de Tinta por ejemplo Yo que se Tinte Pues vale Me das un tinte Yo que se Pero Un huevo Digo Un huevo De una abeja Vale Nos ponemos Con el botania Ya A lo mejor A veces hago Ciertos cortes Osea Voy hacia Al forestry Vale A las abejas Las preparo Miro a ver Como va Tal Para poder Seguir avanzando Con eso Porque ya Saben que es Un poco lento Ahora tengo que Esperar un tiempo Pues Hacerlo para Para ir avanzando El botania Bueno El botania Lo que pasaba Es que Busque Información Vale De como conseguir La margarita puta Me costo de hecho Pero la encontre Y claro Me di cuenta Que Poco a poco Osea Nos fuimos aquí Directamente No No cogí Hice así Sino De aquí En el altar Rúnico Me fui Hacia Más adelante Y Y no debería Haberlo hecho Vale Así que Poco a poco Primero vamos a hacer Este altar Vale Es que me fui por aquí Por el diamante De maná Quería ver Como se conseguía Esta Perla de maná Vale Que es una pila De maná Y por aquí Creo que fue Donde lo vi Ah era Como conseguía Esta piedra viviente Vale Por ahí Es por donde Me perdí Claro Entonces Eh Vuelvo a estar En el mismo punto De ayer Eh Por cierto Se está lleno de la noche Para que siga avanzando Lo de forestry Voy a dormir No Estoy en el mismo punto De ayer Porque necesito Piedra viviente Para hacer El altar Y esa piedra Y esa piedra viviente Se Bueno chicos Perdón por Por el corte Pero es que Me apareció De repente Una actualización De windows O sea Dios mio Que Que rabia me dio Porque fue como Dios Pero acabas de fastidiar El vídeo Bueno Ya no se ni lo que estaba diciendo Ya estoy perdida A ver Botania Yo creo que Directamente Vamos aquí Como se consigue Botica Vale Como consigo este pétalo Vale Sencillo No O sea Creo que es más fácil Verlo de aquí Que del libro Porque el libro No queda claro Tampoco quiero Ponerme a leer Todo el libro Pero bueno El altar runico Eh Aquí nada Te está diciendo Una introducción Las runas son componentes Extremadamente importantes Complejos Eh Está explicando Que es cada cosa Eh Para crear las runas Se necesita el altar runico Para utilizar este altar runico Empieza colocando Vía clic derecho Arrojando los componentes De la runa Que quieres crear Procede vinculando Un esparcido Bueno Ya te está contando Aquí cosas En plan Eh Soy experto En botania Por Porque casi nada Vale Bien Estos para los Estas son las runas Como se crean las runas Esto representa Que estás dentro Del altar runico Hay 30.000 runas Esto por ahora No nos interesa Botica de pétalos Esto si que nos interesa Vale Eh Para que un botánico Es que no entiendo Por que aparece Empieza con eso Si No se Yo creo que es un poco confuso Debería empezar por aquí Para que un botánico Cree flora Que haga Lo que el quiere Se necesita un medio especial De infundir plantas Con energía mística Por fortuna La botica de pétalos Hace exactamente eso Esta es la botica De pétalos Este bloque Estando ya colocado Y relleno de agua Con un cubo con agua Aceptará cualquier pétalo místico Que se le arroje Liberando sus energías Una vez que se hayan colocado Los pétalos correctos Y se le arroja semillas Finalizará el proceso Si se le tira Un cubo lleno También rellenará El recipiente Con agua Bastantes plantas Se pueden hacer Con este método Para más información Leer sesiones de flora generadora Y flora funcional De este lexicón Lexicón creo que es Como se llama el libro Había ahí una página Una página Que no estaba traducida Bueno Vamos al grano Vamos a coger Una plantita de aquí Esta por ejemplo Que la he visto bastante Por aquí cerca Bueno más o menos Aquí tendremos dos pétalos Vamos a coger Por cierto Estuve cogiendo roca Bajando por cierto Porque Sabía que tarde o temprano Me iba a hacer falta Entonces No Creo que me equivoqué Me volví a equivocar No Es que no es tan difícil Crafteo Capiro Ah vale 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 Que son slabs Vale No sé si hacer Dos Por tener Por decir Soy guay Y me sobró un pétalo Nada por tonterías En realidad Pero bueno Quien sabe Si nos hará falta Estoy pensando Donde colocarlo Agua Me voy a coger Un par de cubos Porque parece Que va a hacer falta Bastante agua Y creo que voy a poner También un waypoint De abajo Lo voy a hacer Por aquí Por fuera No voy a hacer Ninguna estructura Aquí Yo creo que por aquí Esto estaría guay Despejarlo un poquito Porque La verdad es que Odio La hierba de minecraft Pero a lo exagerado O sea Por cierto Necesitamos semillas También Cosa que no tenemos Porque las hemos gastado Todas En el Bueno Del fan salen Pero tampoco salen Tantas rápidas Porque Necesitan crecer Y el sonido De puerta Ese No se si lo oirán Me pone de los nervios O sea Llevo No se cuantos capítulos Oyendo eso Y todavía no he Averiguado De donde es Porque aquí no hay puerta Ahí está el reactor Aquí solo hay una puerta Ah no Había una puerta trasera Ahora Dos puertas traseras Aquí tampoco Ah Del De aquí tío Desde aquí Buah chaval Es que Gracias Dios mío Dios No se cuanto tiempo llevo Con Con la intriga De saber Donde era Y poniéndome nervioso El ruido ese Vale A ver Podría ponerle Allí En el taller Podría utilizar El waypoint Del taller Y salir Pero bueno Ahorramos un poquito Un poquito Más de tiempo Con esto Aunque Ahora para llevarlo arriba Tengo 30 mil Tropecientos Waypoint De los cuales Utilizo Nada Utilizo bastante La verdad que Yo agradezco muchísimo Pero muchísimo Por cierto Puse aquí A ver Subí un poco Para arriba Estos Yo agradezco muchísimo No espera Cogí el de sabana Donde tenía A ver Cogido El de botán Aquí Agradezco muchísimo Los waypoint Para mí Es algo Indispensable Porque me ahorra Muchísimo tiempo ¿Vale? Y que puedo dedicar A otras cositas Puse aquí Arriba El pantano El pueblo La Bueno Aquí esto No debería estar Tan arriba Debería ser Algo así Sabana Beto Selva Desiertos Los principales Porque a veces Si que me estoy moviendo Para eso Y para tenerlos Ahí un poco más A mano Así que bueno Vamos Espera ¿Por qué? ¿Por qué no me pongo pegado? Voy a poner Estos altaras aquí Voy a buscar agua Un segundito También debería ir a ver Bueno Debería ir a ver Las abejitas ¿Vale? Voy a rellenar Primero esto de agua ¿Por qué teníamos Ese cofre ahí? No me acuerdo De nada O sea No me acuerdo Para nada Que así Ah vale Porque ahí Había plantado Una pelda Una Una planta De estas Que te da pelas De enter Y la tengo plantada Ahí Vale mira Genial 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 Me cojo todo esto Yo creo que Estas me las voy a guardar Las voy a guardar Aquí en casa Porque nunca se sabe Si te la hace falta Estas también Y estas me las quedo Para los crafteos También estaría bien Bajar esto para abajo Pero bueno Dejémoslo así Por ahora Vale Y aquí pues ¿Cómo se hacía esta plantita? Pues Con cuatro pédalos De Betalo místico Blanco El rollo es que Claro No tengo tantas Plastas O sea Debería Si que debería haber sido Un pelín más listo Un pelín más previsor Y coger De las del botania Si que me estuve dando vueltas Vale Me estuve dando bastantes vueltas Buscando Como un bobo Vale Estas por ejemplo Estas son de botania Pues cogerme Irme cogiendo Florecitas de estas Lo haré ¿Vale? Lo haré después Fuera de cámara No es No es mi plan preferido Pero es lo que hay Estas no sé Como se cogen Así que En algún momento Lo averigüé Pero Me volví a olvidar Aquí hay bastantes De distintos tipos Pero no son estas Las que necesito Ahora mismo No sé No sé Esas como se cogen Ni para que sirven Ni que te dan Que no te den Estas pequeñitas Ni como crecen Tampoco Pero bueno Todas estas Son Y no hay Se sale Porque no hay Es de las que quiero A ver Ahí si hay Estas Uy que me caigo Estas son las que necesitamos Pero Estas no las voy a coger Porque la rompo Y no sale nada Pero es que Tres son pocos A ver si veo alguna más Y volvemos Y seguimos con lo que estamos haciendo Ahí hay rosaditas Violetas Otras violetas por ahí Y mira que estaban En una pradera Guay Porque hay un montón De flores Pero Nada eso Me daré Ah mira Me daré Una vueltita Y empezaré a recolectar Esto Si que Había recogido Algunas Pero claro Como no me había centrado En esto En el botania No No me No le había dado importancia Tampoco Tampoco me voy a poner A recoger flores En plan Porque si Por amor al arte Vale Yo creo que con esto Vale Vale Y vale Y Ahora Esto fuera Pondría Una semilla aquí Y Guay Yo llevo uno de agua Que pereza Otra aquí Y otra aquí Y aquí otra de agua Creo que voy a tener que montar Si Vale Para colocarla Lo que estoy haciendo Es Como Soltándola Vale Dándola a la Q Así Es como Lo estoy consiguiendo Y A ver Otra más Estaría guay Dos Tres Cuatro Y semillitas Solo me queda uno Un cubo de agua Y esta Vale Lo vamos a usar La voy a poner aquí Bueno Voy a Voy a poner las cuatro así Y ya está Para adornar No No ¿Te imaginas tío? Yo Es que No me No me No tenía suficiente Con ese jardín Que Decidí Hacerme otra ahí Me voy a Voy a dejar Estas porque Claro Esto consume un montón De espacio Entonces voy a dejar Estas aquí Los cubos de agua No Estas también Las voy a quedar Ah Y venía a Coger Madera Pero madera Es bloque de madera O sea Tronco O sea Es tronco O Y la piedra viviente Es Piedra quemada Roca Ahí si la veo Vale aquí Piedra viviente Con piedra quemada Perdón Piedra quemada Y madera viviente Con Vale Con madera Madera Entonces me cojo esto Se está haciendo de noche otra vez Me cojo Esto Se está haciendo de noche Bueno Voy a ver Las abejitas O no Espera Espera Voy a botania Voy a poner esto Porque tarda un minutillo Vale Se pone así la madera Alrededor Y un minutillo después Se nos convierte Aunque yo creo que Las estoy poniendo tan lento Que cuando ya Cuando termine de poner la última Ya estará La primera Colocada O sea Ya convertida Casi Vale Voy a poner Llenar esto de agua Este al menos Y vamos a ver Las abejitas Que ya Ya habrán terminado Vale Esto todo el rato igual Así consigo Honeycomb Y más drones Por si me hacen falta Aunque drones Ya tengo bastante Los almaceno Por si acaso Pero Bueno No está No está de más Tener algunos Ahí Eh Almacenados Vale Esto es que soy Para no mezclarlos Como sé Ay Dios Como sé que son Puros Vale Ya los guardo Para no mezclarlos Con los no puros Este de aquí Esta que tiene Aquí no me acuerdo Que pusimos Nada En plan aleatorio Que salga Lo que quiera Que salga Vale Esta ya estaba estabilizada ¿No? Si Bueno Así que me llevo Esta Por si Para no mezclar Otra leporina Meto el sangano Aquí Esto también Lo meto ahí Para No coger Tanto espacio Este sigue ahí A su bola O sea Aleatorio Y al final Salió una Cultivated Tío Al final Salió una Cultivated A ver El Ah Que lo dejé Dentro Tío Ahí está En el A ver Ay tío Tire Qué bobo Tire lo que no Tenía que tirar Vale Y este Sangano Uh Noble Vale Vale Este ya Consiguió Un noble Porque Claro Como Vale Vale Pero no es Noble Lo que quiero Todavía Esta la voy a Guardar Vale De hecho Voy a Ponerle Vale Noble Lo quiero Voy a Ponerle Aquí Este lo voy a Reservar Para noble Y voy a Poner aquí Ya Este Aquí Vale Porque este Lo voy a Ya tengo El gen ahí No lo tengo Puro Pero Oye No está Mal Voy a Voy a Poner Estas dos O aquí Sale un Noble O Bueno Mi idea Es que Salga Una Mi idea Es que Salga Una Común Pura Vale Pero no O sea Ahí lo que saldrá es un noble Pero bueno Que la idea es que La idea es conseguir un noble Con esa A ver La idea La idea principal Era conseguir Una Una princesa Común Para luego Conseguir un noble Si ya consigo un noble Ya de por si Pues venga Bienvenido sea O sea Perfecto Así que No es ningún problema Y ahí salió El noble En el zángano Así que lo dejamos Reservado Y el resto Pues A ver A ver Aunque podríamos Podríamos haber analizado Bueno Da igual Hostia Ah vale Que esto era madera Yo pensaba Que era la piedra Vale Ahí se convierte Al ratito Supuestamente es un minuto O algo así Y ya tenemos Estos materiales Esto habrá que hacerlo Bastante a menudo O sea Porque necesitaremos Bastante piedra Y bastante madera Así que De hecho Voy a dejar ya Otra vez Esto haciéndose Vale Como tarda un poquitito Pues ya lo vamos Dejando preparado Para que se vuelva A convertir Esto Como vamos a necesitar Bastante recursos Uff Esta la perdí Esta la perdí Por colocarla más Vale Y Ya está Vale Lo siguiente Es que Ya sabemos Como Vale Esto Está aquí Podríamos Crear Ya el altar Único Aunque vamos A ir a las flores Místicas A ver que nos dice Hay un total De 16 Con colores Diferentes También se puede hacer Crecer estas flores Usando fertilizante Floral Leeré más adelante Flores hasta donde Alcanza la vista Vale Lo de fertilizante Va a ser interesante Porque no tendremos Que ir por ahí Para conseguir estas flores Sino que Utilizamos el fertilizante Como el polvo de hueso Igual De estas flores Se pueden arrancar Pétalos místicos Que se pueden usar Para instrumentos mágicos Y plantas por igual Estos pétalos Se pueden moler En polvos florales El cual funciona Como cualquier tinte Vale Esta es la idea Vale Esto es Como tinte Pero también Lo podemos utilizar No Espera Esto es el polvo Perdón Esto se puede moler Y hacer ese polvo Que funciona como tinte Pero Tampoco nos interesa Al menos por ahora Pero bueno Al menos saberlo Vale Mezclando polvo floral Con polvo de hueso Es posible Que haya un tipo De diferentes fertilizantes Fertilizantes floral Que era lo que nos decía Que sería Polvo De hueso De cualquier color Vale No sé Si se podrán mezclar Los colores Y una de harina De hueso Si Se puede Funcionar El uso Funciona El uso De sustancias Típicas florales Espera Espera Existen También Una variante Más alta De las típicas Flores Místicas Vale Esto era Lo que yo estaba Preguntando Repartidas Por todas partes Estas solo Pueden recorrerse Con tijeras Pero se Obtiene El doble De pétalos De lo que da Una flor Normal Aunque Son casi Demasiado Grandes Para teñir Se pueden crear Fertilizando Una flor Mística Con polvo De hueso Pero si nos da El doble ¿A poco te creas Que te sale Muy rentable Para ciertas flores Si pero Esto está En inglés Preparándose Por aquí Preparándose Para problemas Estas son Las flores Grandes Que te dan Por cuatro Como si tuviese Dos flores Más O sea Dos flores Lo mismo Los puestas Los pueden Hacerse flores Y se puede Revertir El bloque O sea Los pétalos Se pueden hacer Un bloque Y los bloques Se pueden hacer Pétalos Vale Vamos a hacer El altar Rúnico Pero claro Para esto Necesito Esto Claro Pero uso De maná Aquí ya Aquí ya Pues No sé Si hará Falta Esto ¿Dónde Está En realidad Bueno Vamos a ir Poco a poco Porque yo creo Que lo del altar Rúnico Necesitamos Maná Yo creo Que eso Nos lo estamos Adelantando Si tal Vale Esto es lo que Hablábamos Aquí Vale Necesitamos Hacer una varita Esto es lo que Hemos hecho Con la flor Y la varita Se puede hacer Así Con madera Viviente También se puede Hacer De infiedra A roca De arena De hielo A hielo compacto Y de agua Nieve Con esa flor Así que Interesante Y así es como Se hace la margarita Que no lo saltaba A ellos Teníamos que haber hecho Visto esta parte Y A lo mejor No Yo creo que lo vi Pero no lo entendí No No lo llegué a procesar O sea Yo directamente dije Uff Esta margarita Tendremos que buscarla Por ahí Y ya está O sea No olvide de todo lo demás Un tutorial De los fundamentos Guau chaval Ingame Video will be back soon Sorry Guau chaval Un video En serio Vale Esto nada La varita La herramienta Multiusos del botánico Es la varita del bosque La varita es muy Muy importante Vale Esta varita Hecha Atando un par De pétalos místicos De cualquier color A algunas ramitas De madera viviente Es necesaria Para una buena cantidad De tareas La varita Tiene dos modos El modo vínculo Y el modo función En el modo vínculo Se puede hacer Shift click derecho Sobre un bloque Compatible Para seleccionarlo Haciendo shift click En otro Los vinculará En el modo función Simplemente No hará eso Haciendo shift click derecho Estos modos Se pueden alternar Haciendo shift click derecho En el aire Si la varita No está vinculada A nada Haciendo shift click derecho En un bloque Lo rotará Alrededor del eje Del lado Donde se golpeó Por ejemplo Haciendo click Encima de un cofre Lo hace rotar Debería funcionar En la mayoría De bloques Que se pueden rotar Los pétalos usados Determinan Los colores Que tienen la varita Y ya está ¿Vale? Así que vamos A hacernos la varita Necesitamos Tres Eh Ahí Uno Dos Y tres Tres ramitas Y dos pétalos Voy a Voy a la casa Y me voy a coger Eh De que color No lo hacemos Azul Y Roja No Azul Y negra Azul Y negra Mismo Bueno Quiero Ah no La varita si la tengo que craftear Esto si lo puedo coger De aquí Esto así Y esto así Right Espera Y las ramitas Aquí Así Vale Ahí tenemos nuestra varita del bosque Modo vínculo Si hago sí Fíclis derecho Modo función Aunque no sé Para qué sirve Modo función En realidad Modo vínculo Para vincular cosas Pero modo función Ni idea No sé si dedicar Un cofre de estos Si yo creo que si No Voy a poner El pétalo negro Que Ahí Y así Aquí Tener Esto guardadico Vale Chicos A ver Que lo tenía antes Y lo quité Vale Lo siguiente Bolsa de flores Loto negro Y terracero Vale Eso es Lo principal Para Fundamentos Y mecánica Esto Bolsa de flores Me imagino Que será Para Que funcionara Como cofre Para Guardar flores Así que Me lo haré En cuanto pueda Loto negro Se sabe que la existencia Esta es la que acabamos Con conocer Se sabe de la existencia De una esquiva flor Conocida como el nombre De loto negro ¿En serio? Y crece Si se reproduce Donde se puede encontrar Tampoco se sabe Sin embargo Acabo de desperdiciar Una flor Muy muy difícil Para un pétalo Nada más Se sabe que contiene Una gran contención De maná Que se puede liberar De ponerla En contacto Con una pila De maná Que ya tiene Algo dentro Simplemente Tirándola Funcionará Vale Nos acaba de advertir Ahora Que si vemos Un loto negro Que lo cojamos Adiós Que lo cojamos Sin pensarlo Y creo Que fue la que usé Para la varita O sea Es que Mira que habían Flores Tío Mira que habían Flores Ah no No es Es esta Vale Vale Ah vale Que es la única Que pone Emite fuertes Vibraciones Mágicas Vale Pues está bien Saberla Porque ni idea La que usamos Fue esta Menos mal Menos mal Vale Y lo último Y ya que Acabamos Terracero El terracero Es una compleja La acción Mágica Buah chaval Crear Uno requiere De una placa De aglomeración Terrestre Encima De un patrón Ajedrezado De bloques De lapis lazos Y piedra Y antes Se necesitará Suministrar maná De bloques Las chipas Serían la forma Más efectiva What Visualizar Uh chaval Buah chaval Que guapo Hostia Que currado Está el libro Hostia Que guapo Hostia Que guapo Tío Está muy currado Esta es la primera vez Que veo algo así Está muy Muy currado Increíble Buah chaval Mira algo Una viviente Bajo la paraca Buah chaval Esto creo que es con hierro Con hierro Vale Es cariño Es cariño Porque es una perla Una perla Un bloque de hierro Y un diamante Inbuidos en maná Y encima la estructura Así que ya no Aquí es más o menos La verdad que la introducción Bien Meter el altar Rúnico aquí Yo lo dejaría aquí Para el medio Después de la varita O para el final O algo así El último Incluso lo pondría En este De introducción Nada chicos Lo dejamos por aquí Yo creo que Queda claro La introducción Cosas sencillitas Y fáciles de entender Así que En el próximo capítulo Seguiremos Con el botán Haciendo más cositas Y nada chicos Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Y nos vemos pronto Adiós Adiós